Buenos días amigos del canal del garaje de José Manuel H Pues nada, estoy aquí liado con la puesta en marcha del IOSUN GT650R bicolor roja y negra, ya le hemos terminado de poner los carburadores y ahora tengo el problema de que el motor de arranque no me gira Hace nada publiqué el vídeo de la moto no me arranca por qué y hacía referencia a los tres elementos necesarios para que un motor arranque que era el aire, el fuego y el combustible todo lo que tiene que ver con el aire se denomina sistema de admisión de admisión del aire, entonces si no entra aire hay que verificar todos los componentes del sistema de admisión haremos en su día un vídeo sobre los sistemas de admisión el tema del combustible se llama sistema de alimentación que es un poco el que hicimos el otro día todo lo que tiene que ver con la alimentación del combustible a la cámara de combustión carburadores, bomba de gasolina, depósito de gasolina, macarrones, etc. todo lo que tiene que ver para que le llegue gasolina a la mezcla en el aporte, el de admisión es para que le llegue aire a la mezcla y luego tenemos el sistema de, o sea el fuego que sería el sistema de encendido todo lo que tiene que ver para que le llegue la chispa a la bujía y ahí tenemos el alternador, el pick up, las bobinas en su caso batería o no, un montón de cosas eso sería el sistema de encendido y dentro de lo que hace falta para que la moto arranque pero no tiene que ver con lo que yo me refería a que la moto no arranca está algo para que mueva el motor y al moverse el motor salte la primera chispa, ya se encienda la chispa y el motor realmente arranque normalmente ya en las motos modernas es por arranque eléctrico en las antiguas es por patada entonces el sistema que sería el sistema de arranque ¿vale? el sistema de arranque no es ni el sistema de encendido ni el sistema de alimentación ni el sistema de alimentación y es previo a todo lo que tenemos que ver para que el motor arranque o no arranque ¿vale? entonces mi problema ahora es que el motor de arranque no me gira no me gira me estoy enrollando mucho y me estoy explicando mal quería dar tantos detalles que me estoy enrollando mucho pero bueno, a lo que vamos a mí ahora mismo el motor de arranque no me gira ¿vale? yo enciendo la moto ¿vale? ahí tenemos la moto encendida como lo quiero grabar le he puesto aquí una historia para que esté el embrague pulsado porque esta moto para que arranque tiene que tener el embrague pulsado el botón del killer está en on le doy al motor de arranque y mirad suena ¿veis? suena el rela de arranque al darle al botón que eso es buena señal porque eso significa que en principio salta el 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 rela de arranque pero no gira el el motor de arranque entonces bueno en el sistema de arranque habría que verificar yo ya he hecho un vídeo os dejo aquí una descripción del vídeo exactamente de cómo verificar todo el sistema de arranque ahora lo quería resumir un poco porque yo sospecho directamente que lo que está mal es el motor de arranque el motor de arranque no me gira y vamos a verificar el motor de arranque voy a ver si lo puedo desmontar y ver por qué no gira el motor de arranque ¿por qué lo digo? porque batería la tengo cargada y está a más de 12 voltios verificada podría fallarme el killer pero si me fallase el killer en principio no hubiese saltado el rela de arranque podría fallarme el botón de arranque pero lo mismo si el botón de arranque me fallase no me saltaría el relé de arranque podría fallarme el sistema este del embrague que en cuyo caso lo que haría es seguir los cables y a donde va ese conector puenteo ese conector y así eliminaría el sistema de embrague y para poder localizar y aislar el problema y lo tendría resuelto lo siguiente sería verificar el relé de arranque todo esto se ve en el vídeo que os digo aquí del sistema de arranque vale entonces ahora para saber si todo eso lo tengo solventado es tan fácil como que cuando yo le dé al botón de arranque a este lado del relé de arranque este es el lado del relé de arranque donde aquí viene la carga positiva de procedente de la batería y cuando salta el relé de arranque manda ese positivo por este cable hasta el motor de arranque es un cable directo que va al motor de arranque si yo cuando pulso el botón de arranque aquí me llegan la carga de la batería o sea el voltaje de la batería los 12,6 que tiene o así 12,7 es que todo el resto del sistema funciona incluido el relé de arranque y entonces el problema está desde aquí que me llega a la electricidad hasta el motor de arranque podría ser que tengo el cable este partido no tiene continuidad simplemente tendría que poner aquí el probador de continuidad en este extremo y en el otro extremo del motor de arranque que está aquí y ver si tiene continuidad si tiene continuidad no es un problema del cable es un problema ya realmente del motor de arranque y yo ya lo he hecho os lo voy a mostrar ahora yo cuando le doy al botón aquí tengo los 12,6 voltios ¿vale? así que aislando el problema el problema lo tengo en el motor de arranque así que vamos a centrarnos hoy en el motor de arranque mirad para verificar lo que os digo doy tantas explicaciones porque en principio este video está enfocado para alguien que no tiene apenas conocimientos de mecánica y se encuentra con este problema entonces es necesario comprender el porqué de las cosas si solo se dan recetas y no se explica el porqué de las cosas pues al final no terminas aprendiendo mecánica simplemente funcionaría esa base de recetas y una receta para cada caso no tiene sentido lo que se trata es de coger conceptos bueno tengo aquí el tester lo he puesto a 20 voltios voy a ponerlo en la sonda negativa aquí que sabemos que es el negativo de toda la moto ahí tenemos el negativo y la sonda positiva la pongo en este extremo del en este extremo del relé de arranque ¿vale? que es donde tiene que pasar la batería mirar ahora mismo tiene que tener 0 voltios ¿vale? tiene 0 voltios entonces le damos a la llave tenemos embrague pulsado tenemos el killer en ok y yo si al darle a este botón ahí tengo un voltaje sé que toda esta parte como os decía del sistema de arranque funciona bien tanto killer como botón de arranque como también podría fallarnos el clausur ¿vale? como el clausur como la batería como el sistema del embrague y como el propio relé de arranque funciona ¿vale? yo le voy a dar ahora al botón ¿veis? pulso el botón y mientras que yo lo tenga pulsado al botón ahí tengo que tener el voltaje voy a pulsar el botón y ahí tengo el voltaje a la batería ¿veis? entonces con 52 suelto el botón y tengo que tener 0 perfecto voy a volver a darle al botón y tengo ahí electricidad ¿veis? y además se oye lo del relé de arranque si veis el vídeo que os digo sobre verificar el relé de arranque veréis lo importante que es para comprobar que funciona bien el relé de arranque el oír el clic este para que salte entonces lo siguiente que voy a hacer ahora aprovechando es medir la continuidad para descartar que no sea el cable que ya va desde aquí hasta el propio motor de arranque que no esté roto y eso es muy fácil pongo el tester en continuidad y como sabéis bueno ya tengo aquí en un extremo ahora tengo que poner en otro extremo si hay continuidad yo junto aquí tiene que sonar pi ¿vale? entonces si ahora me suena pi en este lado es a ver vamos a ponerlo ¿veis? si el cable no es porque tiene continuidad así que ya lo único que nos queda es ver el motor de arranque entonces lo que voy a hacer ahora es intentar girar el motor de arranque conectándolo directamente a la batería saltándome el resto del sistema esto es un poquito peligroso y no se debe hacer así con bastante frecuencia porque le llega mucho amperaje al motor de arranque y lo más peligroso en electricidad es la alta intensidad o el alto amperaje más que el alto voltaje entonces bueno como voy a hacerlo con unas pinzas de arrancar gordas y me pongo unos guantes protectores y llevo botas de protección y tal en principio no corro riesgo pero eso no hay que hacerlo con frecuencia simplemente es para verificar si yo lo alimento directamente la batería el positivo aquí y el negativo lo meto ahí al negativo directamente de la batería del cable de la batería o aquí mismo le puedo meter el negativo de aquí saco el negativo y ahí le meto el positivo con las con las pinzas simplemente para ver si gira directamente con la batería vale bueno y además lo que voy a hacer es para facilitar el giro del motor del motor de arranque voy a sacar las bujías vale para que tengan menos compresión los cilindros y que gire con más facilidad el motor mirar tengo aquí la batería sacada he puesto el cable negativo lo tengo aquí para intentar conectarlo a base de pulsaciones al negativo de la batería el positivo de la batería va aquí al positivo del motor de arranque y ahora teóricamente si también lo veis en el vídeo este que os digo yo del sistema de arranque simplemente al pulsar aquí la batería tendría que moverse el motor de arranque sin necesidad de que esté nada encendido en la moto ni nada y mirar no hace absolutamente nada 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 es nada o sea nuestro motor de arranque por lo que sea no se mueve así que vamos a ver cómo sacar el motor de arranque verificar el motor de arranque y yo creo recordar que de una de estas motos que compré que estaba absolutamente rota y que la utilice para piezas me tenía para ahí un motor de arranque bueno creo voy a buscarlo a ver si es verdad bueno pues para desmontar el motor de arranque solo tenemos que aflojar este tornillito de aquí y ese tornillito de ahí o sea de los tres que hay los dos y tener suelto lógicamente el cable este que va al al relé de arranque y lo sacamos hacia acá si está roto vamos a ver si podemos desarmar el motor de arranque y ver si tiene reparación o no tiene reparación nuevo vale unos lo acabo de estar mirando ahora vale unos 200 euros mercado paralelo o sea marca paralela y tal unos 100 euros así y de segunda mano están pidiendo sobre los 80 euros o así pero claro uno de segunda mano puede tener como es un elemento desgastable porque tiene escobillas carboncillos y tal pues puede pasar más o menos lo mismo puede ser simplemente que esté desgastado los carboncillos o que esté sucio realmente la armadura bueno vamos a ver luego que está en corto si está en corto pues ya no vale para nada eso es lo que vamos a ver ahora venga pues nada quito este tornillito de aquí los dos y los saco hacia acá he quitado los dos tornillos si queréis tirar de él está un poco duro entonces os venís por este lado y le ponéis ahí un poquito la parte de madera de un martillo y con otro martillo le dais y ya sale nada con un golpecito muy pequeñito ya sale cuidado de no romper la tórica y es muy importante ahora en todo lo que es el desmontaje tener clara las posiciones de todo vale en este caso no hay pérdida porque el tornillo este que no se quita es el que viene aquí y el tornillo donde va el cable del relé de arranque es el que está abajo bueno entonces ahora que vaya lo sacamos sin tirarlo como lo he tirado yo por tener la otra mano en la cámara y vamos a proceder a desarmarlo y a ver si encontramos algo algo que nos clarifique que le puede pasar vale para la hora a la hora de montarlo comprobar que lo que está más cerca de este del botoncito este es este que tiene aquí el saliente vale pero vamos a quitar la tapita esta porque esta tapa simplemente es un soporte no tiene más que la podemos quitar la podemos dejar porque tampoco va a ningún lado forma parte de la parte de abajo de la carcasa bueno pues ya cambié el motor de arranque por el otro que tenía de repuesto funciona perfectamente y ahora lo que voy a hacer es con las bobinas quitadas vale desconectadas y sin las bujías como es primera puesta en marcha del motor dándole vueltas esto hay que hacerlo varias veces para lubricar bien bien el motor antes de su primera puesta en funcionamiento aquí tiene puesto el aceite que está todo bien pues nada esto lo hago unas cuantas veces sin quemar el motor de arranque ni nada con cuidado bueno listo pues con esto yo creo que vale lo que voy a hacer lo que voy a hacer